Por acá estamos con Jess Dale, salí, salí No, no, Leo, dámela, yo salgo adelante Me van a pasar todo Le sacan todo, me van a pasar a la carrera Ay, voy a tener asistente Está buena esa, eh Bueno, a ver qué fecha es El 14, el 14 de enero De 2024 Vamos a correr 5 millas 8 kilómetros 4 por asfalto 4 por arena ¿Cómo estamos? ¿Está cortita? Pasadita ¿Cómo estamos? ¿Y Mario no viene a correr hoy? Mario no, Mario se tomo de licencia ¿Ah si? ¿Cuál de los dos Mario? Machado Ah Mario Machado no, no me dijo nada Ah bueno, queda el registro Bueno, buena carrera Gracias Señoras y señores, se nos viene, se nos viene Cinco millas, Beach Run de Scotia Bank Estamos a nada de la largada Muy linda mañana para correr, muy linda mañana A todos aquellos que en la salida tengan viento en contra A la vuelta no lo tienen, por suerte Muy bien señores y señores ¡Apa! Y aquí se vienen ¡Muchas! 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 ¡Contámosle por ese secreto! ¡Muchas! ¡Me voy repartiendo manito! ¡Me voy tirando manito! ¡Muchas! muy bien señoras y señores estamos casi listos 4 minutos 4 minutos tenemos todo dispuesto recuerden señoras y señores que el trayecto que es por la ruta ¿cómo estás? el ron está listo con las imágenes el Seba está pronto el Seba sonríe el Seba salía el Seba el año pasado me lo hiciste el año ¿cuánto? 30 30 bueno, yo voy a controlar me dijo 30 5 testigos ahí están muy bien señoras y señores tenemos todo dispuesto está todo listo todos recuerden el tema de la nación una vez que llegamos al puesto de la nación teníamos el 5 minutos para poder hidratarnos y dejar la botella en el lugar que corresponde todo aquel competidor que no deja la botella en los tarros de basura en la bolsa de nylon se viene con la botella de vuelta y la depositamos aquí ¡qué figura, eh! ¡qué figura, eh! con la cámara de voto señoras y señores se nos viene 5 minutos ¿eh? ¡qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. 4 kilómetros dentro. Gracias. 5 kilómetros. Ahora tomábamos imágenes antes de la salida. María Araujo. Chau. Cuando recibimos con el número 330 a Sergio Fricas. Se persigue y cruza la línea de meta. Zolatan Pacheco. Seguidito de Maximiliano Trujillo. Gabriel Weiss. Clarice Bermúdez. Tercera dama en cruzar la línea de meta. Cuando se aproxima el cuarto lugar de categoría jama. Aquí viene la fuerte. El aplauso para recibirla. Con el 2-6-2 en el pecho. Cruza la línea de meta. Ximena Díaz. Seguiditos muy pegados vienen ellos. Ramiro Sánchez y Gabriel Garrauni. A paso firme. Con el 26 en el frente. Javier Silvera. Por el 2-14. Cruza la línea de meta. Carlos Martínez. 2-8-5 por su número. Botecita en la mano. Oscar Levento. Con el 3-4-9. Rubén. Número. Cinerito de Jorge. Inicia el segundo puesto. Y aquí se viene con el número 10. Fuerte el aplauso para Ana Rodríguez. Sí, a la. ¿Va a querer un yogur? Cuando cruza la línea de meta. ¡Va, qué grande! Bueno, súper seguro. Tengo que venir con una bolsa. Tengo que venir con una chismosa a juntarme las juntas. Fuerte el aplauso para Giovanni Ferrari y Daniel González. No, gracias. Para el 1-67. Cruza a Gabriel Vilar. Felipe. Iñanita Sarte. Sentir. Y aquí viene bien con el 61. Fuerte el aplauso para recibir. A Evelyn Saldoravich. Cruza la línea de meta también. Un cielo, un gato de mar. ¿Qué pasa, Marí? Acá, sufriendo. Como siempre. Como siempre. Era nuestro. Un poquito de viento. Primero se la hago, después viene la felicidad. Ya. Es así. Vamos arriba. Cuando cruza, ese número no. El número no. No lo tengo acá. No vayas para el hamburguete. Sí, sí. Sí, me vas a dar algo. Sí, está. Qué linda mañana. Se puso como a chispear un poquito. Se levantó viento. Un viento que favorece a los corredores. Por eso cruzan tan rápido. Fuerte el aplauso para recibir a Pipe Monta. Andrés Rodríguez. Eber Muriz. Alex Moresti. Aquí se viene Pablo. Pablo Fernández. ¿Qué? 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 Mariela Machado. Antonella Poloni. Mariel. Mariela Machado. Mariela Machado. Mariela Machado. Luis Agüero. Pablo Cal. Dice presente. Federico García. Soledad Pérez que cruza la línea de meta. Sentida de Jonathan. María Elena Navarra. Hilo Amarante. María Martina Rosa. Dice presente. Mariela Machado. María Martina Pérez detrás. Alexander Costa. Jessica Santander. María Martina Pérez. 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 ¡Vamos! Y continúa cruzando. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Y aquí se viene el 151, el 273, el 68. Ya te ayudaría, pero con 61 kilos nomás. Cuando cruzaron Ignacio Fleita, José Luis Luzardi, Edgardo Pérez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Júve Pérez! ¡Clauna Carril! ¡Aquí se vienen! ¡Aquí se vienen! ¡Aquí se vienen! ¡Aquí se vienen! La línea de lucha, Florencia, Caballeres, Elías Franco, Margarida Luzardo, Gustavo Vicente, Manuel Méndez, Ricardo Cetona, Gustavo Navarro, Jonathan Lucas, Bernardo Díez, José, Marofio, Nicola Bonilla, Silvina Méndez, hombre Pacholino. Betina Garrido, ¿qué dice presente? Atengo, Eduardo, por favor, hacia la línea de lucha. Otro que empezaron la línea de beta, Inés Mena Machado, Alfred Aria, Diego, San Martín, Juan Marcia, Diego ya había cruzado por allí, que está en el campo de huella. María Lucrecia Allende, Diego Alonso, Martín José, ¿qué dice presente? Y Diego Alonso, aquí se presenta Fabián Fernández, Iváñez. Hernán, André, Edli, José, José, Rodolfo, Mazzoli detrás. Y aquí se viene el pelotón, Nicola Siena, Vélez Fernández, Nelly María, Ricardo Bonilla. Andrés Mayorve, Guillermo, Agustina Rodríguez, Karina González, María Isabel Fuerte, Sebastián Araujo, Ger, Mendoza, Adrián Rodríguez. María María, Daniela Azzanera. Jorge, Marcelo Martín, Marín, Marín. María Azamuda, Gustavo Larranti. Gabriela Pereira, Jorge Llamone, Susana Barbosa, Víctor Santos Víctor que viene, como de nuevo tiempo Con la uri negra y el 211 Cusa, también, Amendola El 1, 2, 1 es de Fernando Caraballo Sergio Fernández Con una gran sonrisa viene Andrea Villona, Alejandro Ferreira, Nelson Daniel Piñeiro, Juliana Pereira, Alessandra Castellini Papá, papá, acá está la nena Diogenes, Drobeta, Nelson Alayón Lilina, Rodríguez, María, José Quedez, Sandra Basile Lorenza Bonilla, Fernando Sengla Seba Silva, dice presente Juan Manuel, dice presente Se raja la cabeza y se pierde la ropa medalla Recuerden los competidores Que una vez que cruzan la línea de meta Pueden ir hacia la última carpa A retirar la cara bañola de Escolia Cuando cruzan la línea de meta Reino Pacheco Beatriz Esperanza Jorge Andrés Ramírez Andrés Carneiro José Valario Gladys Endurión, Jessica Santander Johanna Barreto María Fabiana Corsa María Cecilia Costa Marcelo Nama Fabrizio Cabrera Fabrizio Cabrera Juan Emilite Leonardo Aguilar Victorino Bendixi Fernando Rodríguez Cuando cruzaron la línea de meta Miguelino Bendixi Fernando Rodríguez Belén Pentequer Margarita Perot A paso firme se viene ella Karen Mittelman Con el 3-4-3 en el pecho Cruza la línea de meta Miguel Niño El número 43 El es Mario Pereira Seguidito de Ernesto Jiménez Aquí se viene Toma el tiempo y cruza la línea de meta Martín Meteuru Seguidito de Enrique Cabrera Jessica Quince Nicola Sosa Diego Martín La Cuestra Roberto Mica Eduardo Burrúa Freddy Mederos Rosarito Alza Vicepresidente Y aquí se viene De celular hermano Joaquín de los Santos Ellos tres salieron juntos Llegaron juntos Aquí se vienen Fuerte el aplauso Para Cecilia Romero Diego Rafael Fonseca Y Sergio Hustenuri Seguidito de Sol Marcos Collazo Ana Claudia Daciliva Dice presente Mira como viene Pide aplausos Pide gritos Pide aliento El es Fabricio Garro Con el 3.16 en el pecho Los pulgares hacia arriba Santiago Núñez Dice presente A paso firme Controlando el ritmo Controlando la respiración Pide aplausos Y se ve Y aquí se vienen ellos A paso firme Brazos para arriba Jorge Daniel Pérez Y Carlos Eduardo Gómez El triple tres En el pecho Para Roberto Roberto Te entienden Muchaís Yadmaira Suárez Dije yo Clarito Cuando cruzó la línea de pinta Mariana Gómez Aquí se vienen Virginia Araujo Gánchez Gánchez Yadmaira Suárez Yadmaira Suárez Luis Agustina Galro Rodrigo Viera Con el 5 Con el 5 Con el 5 Con el 5 En el pecho Viene Segunda Hermano Grabando el final Samba Galeno Y cruza la línea de pinta Sofía Jomovich Mirá que contenta Que viene ella Virginia Bocague Con el 2 Con el 2 Con el 2 Saludando al público Jorge Lenoble El número 62 Es para La última Dos Viejas Hasta saber Que viene Escuchando Joan Alcreder Y vos te das cuenta Que el profesor Jorge Beltrán Tiene un montón de años Porque tiene una camiseta Con un cassette Y una lapicera Que bárbaro Si habremos puesto En boca Los cassettes Pero como no Con el 146 Cruza la línea de pinta Marí Fernández Marí Fernández De la mano Cruzan ellos Ricardo Luchero Y Vendiz Canabese Bueno 58 minutos Que se escuche el aplauso Que se escuche el aliento Bueno Me voy a llevar El segundo ¿Qué fue esto? Cruza la línea de pinta ¿Cómo estuvo esa? Cristina Alonso Qué manera de morir Qué manera de morir Qué manera de morir Esa arena Por Dios Corriendo por tercera A ver La que se va Bien ¿Qué tiempo pusiste? Seguido Día 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 Por la arena Que en la calle Así que Bien Escuchá ¿Y vos Te metés arena? ¿Tenés por arena o no? No, no Viste que Allá en mina Es difícil Por la playa Por eso Vos sos más de cerro ¿No? Sí No, no Tienes en calle Calle Es un poco de miramiento Que tengo En el centro de cerro Así que Te sentiste bien Sí Perfecto ¿Y el próximo objetivo Que tenés? La carrera por vuelo Para que se acabe A la doble sana Bueno, estamos viendo La caramañola de Cotia, ¿verdad? ¿Toda la mañana? Sí Genial, buenísimo ¿Cuánto convocamos al segundo lugar? Categoría, damas Cuánto 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 María Araújo Que sale Con la GoPro Arranca desde antes De la alargada Y se la banca El viaje De ida y vuelta ¿Eh? Allí recibimos Bolsito con obsequio Sombrilla Trofeo Y ahora Es tiempo De convocar Al primer lugar Categoría, damas Que esto explote Señoras y señores Ella es Dayana Cabrera Podio completo En el escenario En ese momento Categoría, damas Del primero al quinto Allí están ellas Recibiendo trofeos Recibiendo obsequios Las felicito A las damas Por subir todas Con la camiseta Oficial De la competencia Del día de hoy Recuerden Los caballeros Que deberán Hacer lo mismo Para poder Recibir el premio Si no tienen La camiseta Porque la sudaron La perdieron Lo que sea Nosotros tenemos Remeras aquí Para entregarles Allí están las fotos De las damas Fuerte el aplauso Para despedirlas Y nos vamos Con los caballeros Míralo a él Marcando el camino Primero en bajar Perfecto el amigo Ahí está Se va a esconder Por la lluvia ¿Cómo venimos?